La Luna Yo le diría que no, y sin pensarlo siquiera Porque yo a ti no te cambio, ni por todas las estrellas Te traigo en mi corazón, por donde quiera que yo ando Me hace falta tu calor, quisiera ya estarte amando Para calmar el dolor, que me está martirizando Cuando tú me des tu amor, yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración, y me llenas de alegría Cuando me dices mi bien, que no más vas a ser mía Yo te juro que te quiero, como a nadie había querido Porque tu amor es mi anhelo, y a cada instante suspiro Cuando en las noches me sueño, en tus brazos bien dormido Te traigo en mi corazón, por donde quiera que yo ando Me hace falta tu calor, quisiera ya estarte amando Para calmar el dolor, que me está martirizando Cuando tú me des tu amor, yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración, y me llenas de alegría Cuando me dices mi bien, que no más vas a ser mía Música Música Si no me quieres no importa, por ti no voy a llorar Música Si ahora tú me desprecias, mañana otro amor vendrá Mi corazón vive alegre, y mi cuenta se dará Música Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa, y eso siempre lo será Música Y eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Música Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Hoy solo eres para mí, una aventura pasada Música Y ahí le da un saludo, a mi copa Santiago y Francisco Ávila Puro San José de las Moras viejón Ay, 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 ay Música No quiero ni tu amistad, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa, y eso siempre lo será Música Eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Música Música Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Hoy solo eres para mí, una aventura pasada Música 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 La sandia que es colorada Música Tiene lo verde por fuera Música Música Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Música En la fruta manoseada Se pudre y no hay quien la quiera Música Música Ya te he dicho que no siembres Música Música La subas en el camino Música Música Porque la gente que pasa Horta del mejor racimo Porque la gente que pasa Horta del mejor racimo Música Y puro refuerzo loteño primo Música Música Sube la palo del cereno Música Música Para sacudir el rocío No envidio lo que es ajeno, díselo lo que no es mío No envidio lo que es ajeno, díselo lo que no es mío Sube a las torres del llano, a ver si ya amanecía Como era ya de mañana, imposible se me hacía Levantarme de tu cama, para acostarme en la mía La sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera Si quieres ser apreciada, no te roces con cualquiera En la fruta manoseada, se pudre y no hay quien la quiera Ya te he dicho que lo siembres, la subas en el camino Porque la gente que pasa, corta del mejor racimo Porque la gente que pasa, corta del mejor racimo Estoy perdido por una hermosa mujer No estoy bien loco, por su amor ando penando Soy pobre, no me puede querer Es el motivo que la paso tomando Para arrancarme de mi pecho este dolor Con mis amigos me estoy emborrachando De su recuerdo me tengo que olvidar Aunque me lleve todita la chingada Con los hombres me tengo que aguantar Darle cuenta que no ha pasado nada Quiero que toquen la banda por favor A mi tristeza le haré una parranda Le valió madre lo que por ella sentía Dijo que de hambre conmigo se moriría Dinero y lujo será lo que ella buscaba Como son pobres no le pude dar nada De su recuerdo me tengo que olvidar Aunque me lleve todita la chingada Como son pobres no le pude dar nada Los hombres me tengo que aguantar Para dar cuenta que no ha pasado nada Quiero que toquen la banda por favor A mi tristeza le haré una parranda Le valió madre lo que por ella sentía Dijo que de hambre conmigo se moriría Dinero y lujo será lo que ella buscaba Como soy pobre no le pude dar nada Dijo que de hambre conmigo se moriría Yo vengo de un rancho de allá de la sierra Donde era muy pobre Desde muy chiquillo luché contra todo Pa' quitarme el hambre Fue duro el camino y con los pies descalzos Y muchos tropiezos seguí pa' adelante Me fui de mi rancho y hasta la frontera Yo vine a parar Viviendo mi vida con gente pesada Yo entré a trabajar Ahora tengo todo dinero y mujeres Maldita pobreza se ha quedado atrás No falta motivo pa' hacer una fiesta Yo traigo dinero aquí en mi cartera Que toque el refuerzo allá entre la sierra Mi nombre reservo me dice en el pollo Aquí donde quiera Y un saludo pa' mi sobrino el Tuntún Y mi compa José Peña Y no se agüite compa Chino Díaz ¡Ay, ay, 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 ay! Seguido me miran allá en piedras negras Donde me paseo También en Río Verde y por Austin, Texas Que son mis terrenos Yo soy potosino muy enamorado Con una y con otra siempre me paseo Arriesgo mi vida cuando por el monte Cruzo la frontera Dinero me sobra y me gusta gastarlo Siempre a mi manera La vida es muy corta y yo la disfruto Tomando cerveza mientras que se pueda Ya tengo otro viaje que voy a aventar Al cien con mi gente le vamos a entrar Pacas de billetes hay que levantar Sacudas Tadeo es el que me cuida Por cualquier lugar Cien con mi gente le vamos a entrar ¡Gracias! 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 Ando bien al tiro y bien arreglado Ya me voy al baile que me está esperando Una preciosura pa' bailar guapangos Está bien hermosa, la ando enamorando Una preciosura pa' bailar guapangos Está bien hermosa, la ando enamorando Está bueno el ambiente, andamos tomando Hay muchas morritas que están esperando Que el grupo se aviente con otro guapango Ya se armó la fiesta, bailando y pisteando Que el grupo se aviente con otro guapango Ya se armó la fiesta Bailando y pisteando Una polvadera se anda levantando La raza sea loca, cerveza tirando Los pasos prohibidos, ya lo están sacando A gozar la vida, bailando y pisteando Los pasos prohibidos, ya lo están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando Bailando y pisteando No te vayas, vida mía No te vayas, vida mía No te vayas, vida mía No te vayas de mi lado Que los besos y caricias De mi nunca se han borrado Con el tiempo y poca suerte O atraer lo que deseas Cariño para quererte Dinero para que me quieras Si te vas Si te vas no te voy a olvidar Corazón Hasta el perro ya ladra tu nombre Y me dicen que lo que te han dado No te vayas, vida mía 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 No te vayas de mi lado Que los besos y caricias De mi nunca se ha borrado Con paciencia y con esmero Una gota son hoyo en la piedra Mientras que yo con dinero Cuando quiera logro que me quieras Si te vas no te voy a olvidar corazón Hasta el perro ya ladra tu nombre Y me dice que lo que te han dado Él no cree que un cariño se compre Con barrigo céspedes Dice así Saludos ahí para animar los Sánchez A Martín Sánchez A Martín Sánchez A la gente del Flaculín Saludos Arrasalas afuera Me reconoce y quiero tomar Tengo cerveza todos mis amigos Traigo dinero para gastar Me reconoce Francisco querido Todos los días yo quiero tomar Porque muy pronto se acaba el corrido Traigo dinero para gastar a mí Si en el guille O si vecina del amor vieja Y de la banda de la revelación con todos Tengo cerveza todos mis amigos 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 Lleva la vez Sigo Siempre contento La paso yo Como un pedido Y también salganza Si un pie le muere Es perdido En tu mamá De la ciudad Llevarle una risa Perdida de recordar Que siempre Día de ir a esta tierra Ay, es el empenzo Del pate de acuer Y el sopa Margarito Cuerpo Serapina Como un pedido Cercido de corazón A tu cruz a des Por otro día En mi coja A Carolina Se le he corrido Y había planta Vivo contento Que a mis amigos Quema con el cielo Siempre la traigo en mi pensamiento Aunque haces tanto, siempre la lengua es tuya Con este corrido tenemos el Salón Plaza de las Tejas Para el palco, para ver lo que se llama Quiero ponerme una peda Y dice, dice así Quiero ponerme una peda A la que ando a pierdo el brazo Y todos mis camaradas Y me levanto a casarnos Y vamos a cruz los hechos a la tarta Si no escuchas Y yo no estoy en el camino Loca de mi mecho el gusto Pues voy llegando a mi tierra No se me viste con vida De esa de lo que me entiendo Vengo a visitar a mis padres Vengo a visitar a mis padres Y yo no estoy en el camino Vengo a visitar a mis padres Voy a pasar con mi tiempo A tierra en su peligro Y yo no estoy en el camino Loca de mi어� הי Como en el camino Vengo a visitar a mis padres Y yo no soy como en el camino Vengo a visitar a mis padres Vengo a visitar a mis padres Y yo no estoy en el camino Porque la vida se acaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y que no me sorprendió Del niño de un niño de las hojas Para poder ganar su peso Con las noches de mi dormida Y se ha puesto al sol De abajo cortando calmas Para así poder encontrar No estudia ni fuera, es buena Tampoco venía a leer No hay en tan carlos marcha Y sus camisas también Vamos a ver, vamos a ver Vamos a su primer zapato Cuando hubo siempre descanso Por la sierra trabajando En Santa María que apuntó De la tierra verde y otras mansiones Y sin miedo Con la vida de la dolor Y con la superarse Y con la superarse Y con la superación Y que está muy emocionante Y gente muy poderosa Apoyo en persona ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La canción es la tonta de la canción Seguimos, para tu ser grande A pronto el lleno de la santo que va a ser el chico de la santo La vida de los guantes del peón Y el recuerdo de los guantes del peón La canción que se veía Déjame la mano, déjame la mano Los amores les salió, ahí te vamos Los amores les salió ¡Ya la mano! ¡Una sea! ¡Se ha llevado de alguien del que me vale esperar! ¡Aquí no te ayuno en prisa! ¡Así me van a llevar! ¡Eso es mi último sesión! ¡Tú se le van a olvidar! Yo no sé si me compas, yo no sé si tú me enseñas a grabar Si tú me enseñas a ti mucho, que yo me enseñas a culpar Tú eres feliz, yo te sabía, me quise y yo te sentaba Yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti Yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti Borracho indecente, feliz de mi ciudad, porque toma de aros y media botella Si tú me enseñas a ti, yo te sentaba, por eso es que sufren y todo poder No sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti Yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé si tú me enseñas a ti, yo no sé Y ya tu cariño, ya no existe nada Que ella no me quiere, ella me lo dijo Lo dijo a mi gracias, lo dijo a mi cara Si ella me quisiera, por solo un poquito Yo dejaré en mí sin cambiar mi suerte Es imposible, todo hacia el barco Y yo sigo siendo el borracho de siempre Aunque no tengo papeles, yo me pancio como suelo Nunca me hago ignorar, nunca se me hagan un cuero Si de hablar inglés se trata, es el mismo que me quiero En los Estados Unidos, me la paso trabajando Para los billetes verdes, pa' mandarlos No me traigo, no me traigo, no me traigo Mis padres, no siempre los hagan un cuero Se hizo no monstruos, hermanos Pero así como las cosas, me gusta la palabra de mi padre Siempre traigo buenas plumas, mi paseo por mi ostras Oye de ser bolsa Puedes atraer conmigo Siempre algunas o delitos Para que engane mis nervios Si de repente me apito La cerveza me da vida De mis ángeles ya tranquilos Como volveré a mi tierra Algo ansioso donde nací Como ya agradecerlo Nunca me olvidé de ti Aunque yo lo encuentro lejos Parece que llanto a ti En mi sangre es como así Si me quiere conocer Mi nombre es a todos lados Cuando te ves otra vez Un saludo a reyes campos De ese pío donde avanzarán Refuerzo norteño Ando bien al tiro Y bien arreglado Ya me voy al baile Que me está esperando Una preciosura Pa' bailar guapangos Está bien hermosa Está bien hermosa La ando enamorando Está bueno el ambiente Andamos tomando Hay muchas morritas Que están esperando Que el grupo se aviente Con otro guapango Ya se armó la fiesta Bailando y pisteando Que el grupo se aviente Con otro guapango Ya se armó la fiesta Bailando y pisteando Una polvadera Se anda levantando La raza se aloca Cerveza tirando Los pasos prohibidos Ya los están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando Bailando y pisteando Los pasos prohibidos Ya los están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando A gozar la vida Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.